Se sufre más cuando lo ves desde fuera, que te da tiempo a pensar en todo eso, que cuando está dentro del campo. No, nosotros ahora mismo no estamos en el objetivo y no podemos pensar que nos va a venir un calendario fácil. Normalmente yo, los equipos que he estado siempre he tenido un punta que me ha metido 15 goles. Es un partido muy importante para nosotros, la verdad que no le damos muchas vueltas a si es un partido clave o no. Estamos ya deseando que llegue el 6 de mayo, recuperar a los lesionados que tenemos y está todo disponible para ese partido que nos quitamos la espinita un poco de la Copa de España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un día más a Popular Deportivo Diario. Una jornada marcada por las lesiones, tanto en segunda división como en los equipos de segunda división B y en baloncesto, la recaída de Obisoco, del jugador británico que va a estar entre 3 y 4 semanas fuera, otra vez con problemas musculares. Además, hoy ya saben que tendremos la suerte de contar en plató con Gonzalo Polei, el futbolista del Lorca. Bueno, pues equipo que está primero en el grupo cuarto de la segunda división B y que va a intentar mantener ese primer puesto para afrontar los play-offs de manera directa, con doble eliminatoria y poder estar la temporada que viene en segunda división. Hablaremos mucho del conjunto de Julio Algar, pero antes, como siempre, hay que repasar la última hora de todo lo que ha sucedido esta mañana en el deporte regional. Y comenzamos por la segunda división, por la Universidad Católica de Murcia y empezamos por la primera lesión o el primer problema físico de la jornada. Hablamos de Unai Albizua, ya le veníamos contando durante toda la semana que venía trabajando al margen, que venía arrastrando problemas. Además, estamos a jueves, se complica muy mucho su presencia el próximo fin de semana en ese partido frente al Real Oviedo, en esa visita al Carlos Tartiere. Ha trabajado totalmente en solitario, vemos haciendo ejercicios para trabajar la zona posterior de las dos piernas, de la derecha y de la izquierda. Y bueno, pues con estas imágenes parece bastante seguro que el jugador se va a caer de esa lista de convocados para jugar el encuentro frente al conjunto asturiano. En caso de que se confirme al 100% la baja de Unai Albizua, bueno, pues solo tiene un central, Francisco, en su plantilla para cubrir su ausencia. Se trata de Fran Pérez, que ya salió del once por problemas físicos y que ahora, bueno, pues un problema físico de un compañero le puede devolver al equipo titular. Muy importante la temporada pasada, las dos que lleva en el UCAM, tanto con Eloy Jiménez como el año pasado, el del ascenso con José María Salmerón y más irregular, más intermitente este año en la Liga 1-2-3. Ha tenido, bueno, pues temporadas de jugar, temporadas de estar en el banquillo, bueno, también momentos de cierta irregularidad, falta de seguridad, de contundencia, pero bueno, es un jugador, un futbolista que debe de cubrir con garantías la ausencia de su compañero Unai Albizua. Fran Pérez y Hugo Álvarez serán los dos centrales, en caso de que se confirme al 100% la lesión de Albizua, que estarán justo por delante de Fernando, el portero universitario, que cubrirá por segunda semana consecutiva la portería del UCAM debido a la baja de Biel Rivas, que ha cumplido un partido de sanción. Esta semana cumplirá el segundo y todavía le quedarán dos encuentros más por cumplir al portero balear. Un Fernando que, bueno, volvía a ser titular, volvía a tener minutos y nos contaba esta mañana las sensaciones que tuvo en ese encuentro frente al Cádiz el pasado fin de semana. Bueno, bien. Yo sabía que después de tanto tiempo sin jugar, pues tenía que ir entrando al partido poco a poco, sobre todo que las primeras acciones fuesen bien y a partir de ahí ir cogiendo confianza. Y bueno, yo creo que conforme pasó el partido yo me iba encontrando más cómodo. Hombre, desde que pasó eso, pues es verdad que uno espera que puede ser que le llegue la oportunidad, que puede jugar, pero yo lo llevé todo con normalidad. Al final el club intentó que no se sancionara con todo su derecho y bueno, pues yo estuve esperando y bueno, como ya te digo, con normalidad y a las dos semanas pues llevo la oportunidad. Al final el fútbol, pues son oportunidades que te llegan. Ahora me ha llegado por este motivo y al final los partidos que me tengo que disputar, pues intentar hacer lo mejor posible y ya está. Y a partir de ahí, cuando llegue el momento, pues el entrenador tendrá que decidir, como está haciendo hasta ahora, tiene que decidir entre tres porteros y bueno, al final pues eso no depende de mí. Simplemente pues yo las oportunidades que tenga, intentar aprovecharla, hacer lo mejor posible y ya pues intentar ponerlo difícil, sí. Fernando que tuvo minutos esta temporada en el tramo final de José María Salverón en el banquillo de la Universidad Católica de Murcia y que ahora, bueno, vuelve a entrar en los planes del actual técnico universitario de Francisco. Hablamos de Fernando, un portero al que no sabemos si ahora, al igual que al resto del equipo, le puede pesar un poquito la responsabilidad. Son jornadas muy importantes. Entramos en la cuenta atrás, diez partidos quedan para terminar la liga y el conjunto universitario todavía tiene por delante mucho camino que recorrer para llegar al objetivo de la salvación. Es que cuando, yo creo que se sufre más cuando lo ves desde fuera, que te da tiempo a pensar en todo eso, que cuando estás dentro del campo porque no te para ni a pensar en lo que te estás jugando, en lo que viene por delante simplemente estás centrado en el partido y no piensas más allá. Por eso, ya te digo que cuando estoy en el banquillo lo sufro mucho más que cuando estoy dentro del campo. No, al final nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en nosotros, sabemos que tenemos que conseguir esos 50 puntos y ya está. Lo que hagan los demás no nos tiene que importar. Simplemente pensar en el siguiente partido, que es el Oviedo, intentar sacar algo de allí, que es un campo muy difícil, y ya está. Ya lo que hagan los demás, eso nosotros no lo podemos controlar. Lo único que podemos controlar en nuestro partido, en nuestra situación y hasta como has dicho antes, intentar conseguir nuestros puntos sin mirar a los demás. Por segunda semana consecutiva, la Universidad Católica de Murcia se va a medir a un equipo que está entre los elegidos para disputar ese play-off de ascenso a primera división. El fin de semana pasado sacó un puntito frente al Cádiz a ver qué botín saca de un estadio casi inexpugnable como es el Carlos Tartiere. Bueno, pues sabemos que es un gran equipo, tiene una plantilla muy amplia, es verdad que tiene alguna baja, algunos jugadores importantes, pero al final seguro que los que salen también son buenos jugadores y nos lo van a poner difícil, porque sabemos que es un equipo que sobre todo en casa es muy difícil que perdonen, cuentan casi todos los partidos por victoria, si es verdad que fuera son algo más irregulares, pero en casa es un equipo muy fuerte. Un Real Oviedo que va a tener varias ausencias, varias bajas importantes para ese encuentro, futbolistas como Verdes, también jugadores, en este caso como Lucas Torró, procedente de la cantera del Real Madrid, pero la baja más llamativa que va a tener el conjunto asturiano es el de su delantero, que por cierto es un murciano, hablamos de José Verdú de Toché, que está siendo uno de los goleadores esta temporada en segunda división y quieras que no, que no esté en este encuentro frente a Lucán, bueno, pues puede ser un alivio para el conjunto universitario. Bueno, tranquiliza, como te he dicho antes, es verdad que es un jugador que ahora mismo está con una confianza terrible, que está haciendo goles, y bueno, pues siempre que faltan esos grandes jugadores, pues es una buena señal, pero como ya te digo, al final seguro que el que entre por él tienen varios jugadores ahí en esa posición, que tiene mucho gole, como Linares, como Micho, al final es una plantilla muy amplia, con un gran presupuesto, grandes jugadores, y al final falta uno y va a salir otro de gran nivel. Además de todo lo mencionado, también comentar que la recuperación de Basa es una realidad, ha trabajado toda la semana sin ningún problema, completando cada una de las sesiones, al igual que el resto del grupo, por lo que si Francisco lo considera oportuno, puede entrar primero en la convocatoria, incluso también podría volver al once, ya que desde que llegase Francisco al banquillo universitario, ha sido uno de los fijos. Con la baja de Tocheno vamos a perder un duelo interesante en las delanteras, porque tanto el santomerano como en este caso Yona, el delantero hondureño de los universitarios, bueno, pues están atravesando un gran momento de forma, son dos de los goleadores de la segunda división que más portería están viendo durante las últimas dos jornadas, en este caso sale beneficiado el conjunto murciano con esa baja de Toche. Y cambiamos, como siempre, de categoría, bajamos un peldaño para la segunda división B. Hablamos del Real Murcia, donde Vicente Mir hoy ha cerrado las puertas, el del Estadio de Nueva Condomina, ha trabajado a puerta cerrada, guardando secretos, imagino que preparando y ensayando el próximo equipo, que salte al césped de Nueva Condomina para medirse esta jornada al manchar real, de lo poquito que hemos podido saber, es que han jugado un partido amistoso frente al filial, frente al Real Murcia Imperial, bueno, pues simulando lo que se pueda encontrar el conjunto pimentonero el próximo domingo por la tarde, a las seis, en la Nueva Condomina. Uno de los que ha estado en ese césped ha sido José Mann, el futbolista Ilor Citano, el futbolista de Lorquí, que llegaba en el pasado mercado invernal, que hablaba precisamente del rival, un manchar real, que lo normal, lo lógico, es que venga a Nueva Condomina a esperar atrás a su rival, a encerrarse y a intentar sacar o aprovechar algún contragolpe para obtener alguna renta. Sabemos que es un partido, yo creo que engañoso, porque va abajo y va a parecer más fácil de lo que es, pero sabemos que va a venir, el equipo por lo menos va a venir a sacar algo, a lo mejor no a ganar, pero sí a sacar algo, y esos equipos que se cierran atrás sabemos que es difícil abrir el marcador. Estamos trabajando cómo podemos abrir al equipo, cómo hoy hemos hecho un partido contra el filial también para ensayarlo, y bueno, yo creo que al final tenemos jugadores para llevarnos los tres puntos y encima jugando en casa. Desde este domingo hasta varias jornadas de manera consecutiva, el Real Murcia va a tener rivales de una zona más complicada de la tabla, hablo de complicada mirando hacia abajo, no rivales directos, gente como el manchar real, que están peleando por no descender, además el conjunto almeriense que viene en una dinámica bastante negativa, bajando peldaños o bajando puestos en la tabla de manera bastante importante, acercándose muy mucho al descenso, así que tampoco hay que confiarse con el calendario porque todos los rivales, como siempre decimos a estas alturas de la temporada, tienen algo en juego. No, nosotros ahora mismo no estamos en el objetivo y no podemos pensar que nos va a venir un calendario fácil cuando se están jugando la vida todos los equipos de abajo. Al final siempre, siempre en la segunda vuelta se pierden muchos puntos contra los rivales de abajo, que la primera sí que puede sacarlo. Entonces sabemos que es difícil y que tenemos que ganar, pues si no todos, podemos fallar muy poco para estar dentro del play-off. El Mancharreal, que decía yo que es de Almería, de Jaén, conjunto jienense, el conjunto donde procede el Adizorrilla, donde llegó el Adizorrilla, el Real Murcia, en el pasado mercado invernal. Y es que ha llegado la hora de la verdad para el Real Murcia, después de salvar un punto que le vale mucho al conjunto gran A, si decíamos que en segunda división quedan diez jornadas, en segunda división B, la renta que tienen por delante es bastante más pequeña. Seis encuentros, seis finales que el Real Murcia tiene que salvar con nota si quiere terminar la temporada entre los cuatro primeros y jugar el play-off. Hablando por mí, a mí me gustaría tener esta presión todos los años que me quedan de fútbol a jugar en medio por la permanencia, la verdad. Y bueno, sabemos que tenemos esa presión, pero que tampoco nos va a hacer volvernos locos, que tenemos que salir a los partidos centrados, sabiendo que no somos más que nadie y yendo por los tres puntos. Josema, una de las muchas caras nuevas que llegaba, bueno, también de la mano de la Junta Directiva o de la directiva de Raúl Moro y de Deseado Flores y sin ningún tipo de dudas uno de los jugadores que más está dando dentro del terreno de juego. Después de un comienzo de temporada complicado en el filial de la Almería ha llegado al Real Murcia donde su figura, donde su nombre, bueno, pues se está revalorizando paso tras paso. En el Almería era difícil, es un filial que va muy poca gente, que era muy difícil también que 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 podíamos salir ahí y nos viera la gente. También es verdad que que nos tenían, o sea, a la gente más que más de futuro se veía, nos tenían con más años de contrato, era más difícil salir, pero bueno, al final la situación vino así, he podido salir, que es lo importante y estoy ayudando al Murcia, que es lo que quería. Sí, está claro, yo ya lo dije, que yo aquí estoy a gusto, que estoy en casa, que la afición de momento me quiere, que eso es importante y estoy, la verdad que estoy mejor que nunca, pero también es verdad que ahora mismo no me planteo irme ni quedarme, ahora mismo me planteo que tenemos que meternos en playoff y ya cuando llegue verano entonces ya hablamos de lo que va a pasar. El Real Murcia que para el partido frente al Mancha Real no va a poder contar ni con Golovar ni con David Sánchez en el centro del campo y también pues pendiente saber si se llega a esa cifra de 15.000 espectadores que tanto se está comentando durante toda la semana. El Real Murcia ha vuelto a poner esta semana esa campaña de dos entradas regaladas para cada abonado, la verdad es que en el último partido en casa se vio una entrada bastante buena y esta jornada se han puesto ese reto de llegar a los 15.000 espectadores el domingo por la noche a partir de las 10 le contaremos si se llega o no se llega a esa cifra redonda. Dejamos la última hora del conjunto grana y hablamos de su eterno rival del Cartagena el conjunto Alberto Monteagudo que bueno durante o con el paso de los entrenamientos ha ido mejorando bastante en el apartado médico ya que veíamos como comenzaba la semana con Artiles arrastrando problemas físicos con Gonzalo Verdú también con interrogantes también Cristo Martín con su tobillo un poquito dañado parece que todos están listos tienen el ok para disputar el próximo partido frente al Sanluqueño un encuentro donde también apunta que Marcos seguirá siendo titular y dejará por segunda semana por tercera semana consecutiva a Limones en el banquillo y un Cartagena que visita el campo del Sanluqueño un campo complicado tanto por dimensiones como por el equipo al que se van a medir equipo que está metido en la zona de abajo equipo que ha sumado en la segunda vuelta o desde el parón invernal los mismos puntos que el Cartagena 19 así que un rival muy peligroso y un partido trampa para el conjunto de Alberto Monteagudo hablaba precisamente el técnico cartagenero de la efectividad arriba una efectividad que tiene que recuperar con hombres como Arturo con la gente de segunda línea para llegar al playoff de ascenso con más garantías de conseguir el ascenso a segunda este año por lo menos está pasando algo raro normalmente yo en los equipos que he estado siempre he tenido un punta que me ha metido 15 goles en el Lucena me acuerdo que era Cabello un delantero pequeñín Pepe Mena sin ser punta a punta nos metió 11-12 goles en León y aquí pues bueno ojalá y aún no es de tiempo a que haya un delantero que nos meta por 10-12 goles pero sí que es cierto que las segundas líneas sí que han metido goles se han parado en 7 Cristo en 7 Juanlu en 6 Llorente ahora han aparecido los centrales que los echábamos 7 Arturo ahora han aparecido los centrales que los echábamos de menos y ojalá no hay más balón parado que siempre hablamos ojalá y siga durando unas pocas semanas más y aparezcan los centrales porque al final desatajan los partidos el balón parado y la confianza de ellos también es muy importante veremos qué pasa el fin de semana si Arturo recupera su puesto en el once titular o si sigue apostando por Germán o Sergio García en esa zona de ataque y no es seguro pero sí que apunta que Marcos iba a seguir en la portería por tercera semana consecutiva insisto sería el portero titular y Limones una semana más quedaría como suplente aunque Monteagudo esta mañana tampoco se atrevía a mojarse y a decir quién iba a jugar de los dos es verdad que cuando uno toma un tipo de decisiones la otra vez la tomé solo por un partido porque quería verlo competir bueno lo está haciendo muy bien está trabajando muy bien en la semana y cualquiera de los dos porteros puede ser titular Marcos el otro día menos un balón me gustó la valentía del minuto 93 salir a por la pelota Limones ya lo veo otra vez le costó un poco al principio pero ahora lo veo otra vez súper activo y muy bien entrenando pues vamos a ver qué decisión tomamos no suelo decir antes a ningún jugador si va a jugar o no habrá que esperar también al próximo fin de semana para ver quién de los dos es el que juega y si Limones recupera la titularidad o todo parece indicar que será Marcos el que defienda la portería una jornada más de lo que no cabe ningún tipo de duda es que el Cartagena quiere terminar la temporada de la mejor manera posible sumando de tres en tres peleándole o robándole el primer puesto de la tabla al Lorca bueno de alguna manera el Cartagena lo que quiere antes de los play-offs es llegar en buena dinámica llegar al alza a ese momento de la verdad bueno nosotros más que pensar en eso pensamos mucho en intentar reencadenar otra victoria porque luego el tercer partido sería en casa contra Extremadura y bueno y si con un pelín de tal pues podemos encadenar varias victorias que nos hagan terminar la liga con buena sensación pero la clave de todo es nosotros ir allí armarnos defensivamente como el domingo sin que nos den sin que nos creen muchas ocasiones solventar a las que nos hagan y nosotros arriba pues generar y acertar es un partido para en las áreas más que nunca tenemos que estar muy concentrados porque es un partido que llega muy rápido al área por solo que bandas son dentro es un campo estrecho es un campo que yo conozco por por mi etapa de Cádiz que fui a verlo muchas veces y es un partido para estar concentrado en cualquier balón es un problema bueno pues peligroso el campo y también el rival el sanluqueño que ya hemos dicho que ha sumado desde navidad los mismos puntos que el cartagena es un equipo que está metido en la zona de abajo pero un equipo que todavía tiene mucha vida y que está peleando por salir y por continuar el año que viene siendo equipo de segunda división un equipo que tiene que ir a ganar el partido que el empate yo creo que no le vale por la distancia que tiene con la gente de arriba con gente bastante rápida en bandas como Víctor y Maui con un balón parado un equipo que el otro día en San Fernando yo creo que mereció más entonces bueno campo pequeño sobre todo de estrecho de largo como el nuestro pero de estrecho sí que por lo menos dos metros menos por cada lado tiene un partido para ser listo y saber jugarlo con un rival herido porque se juega a la vida intentará buscar el Cartagena la segunda victoria consecutiva la semana que viene o dentro de dos semanas recibiría la Extremadura en casa bueno pues prolongar esa buena dinámica y apretarle mucho al Lorca equipo del que luego hablaremos con la presencia de uno de esos jugadores de Gonzalo Polei dejamos el fútbol y hablamos ahora de baloncesto de Lucas Murcia donde veníamos toda la semana hablando y viendo que Obisoco estaba trabajando al margen del grupo que no estaba completando las sesiones que estaba prácticamente como un espectador más sentado en el banquillo y bueno pues durante las últimas horas se confirmaba que el jugador británico tiene un problema en el peroneo de la bueno un problema en el tobillo derivado de su esguince que bueno sufrió en su momento y que bueno va a estar ausente entre tres y cuatro semanas más o sea que bueno una temporada complicada para el jugador británico en su primer año en la liga endesa y esta mañana le preguntábamos a uno de sus compañeros a Pedro John Parr cómo ha sentado esta noticia dentro del vestuario de saber que Obi Soko va a tener que estar fuera un mes pues la verdad es que estamos todos un poco jodidos porque Obi es un tío que ha tenido mala suerte esta temporada ahora después de reincorporarse el partido de Bilbao hacerlo muy bien pues ha tenido este nuevo contratiempo que seguro que será el último y aún llegará a ayudarnos para las últimas jornadas de liga todos pensábamos que esta semana de parón estos 15 días entrenando le iban a venir muy bien a Obi Soko para ponerse al 100% bueno pues nada más lejos de la realidad ya que el jugador ve frenada en seco su evolución y va a tener que estar tres semanitas si no cuatro bueno pues alejado de las pistas un parón que también bueno tenemos o queremos saber cómo han encarado o cómo han aprovechado los jugadores de Fotis Katsikaris a priori llegaba en un mal momento pero bueno son dos semanas para trabajar mejor los sistemas y para volver esta jornada frente a estudiantes más fuertes si cabe que terminaron bueno estamos trabajando muy bien evidentemente no nos ha gustado tenernos que parar la competición en el momento posiblemente más dulce pero el equipo está entrenando bien y yo creo que no que no nos va a afectar para nada hemos hecho un buen trabajo toda la semana todavía quedan unos días así que vamos con optimismo y con muchas ganas a Madrid para intentar buscar la cuarta victoria consecutiva algo bueno pues importante para Lucas Murcia para coger esa dinámica muy positiva para ganar en una pista como la del estudiante que se le da o se le ha dado últimamente bastante bien al conjunto murciano y para seguir soñando con los playoff y olvidarse de una vez por todas por la zona de abajo o de la zona de abajo bueno es un partido muy importante para nosotros la verdad que no le damos muchas vueltas a si es un partido clave o no todos los partidos son muy importantes para nosotros de aquí al final como hemos demostrado los cinco anteriores el equipo está bien está concentrado y nosotros miramos para arriba y si hablamos de estudiantes pues es inevitable destacar a su mejor jugador a la figura de esta temporada a Edwin Jackson que está haciendo un temporadón está siendo uno de los mejores jugadores de la liga endesa y también preguntarle a Pedro John Park cómo le pueden afectar a los estudiantiles en la baja de Balvin bueno evidentemente Edwin Jackson es un jugadorazo y mucho juego de estudiantes pasa por sus manos pero claro está complementado con jugadores de muchísima calidad así que bueno nos tenemos que centrar en él porque es un punto fuerte pero sin descuidar a los demás y de la baja que has comentado pues es una baja yo creo importante para ellos pero han reaccionado muy rápido y han traído un nuevo jugador que estará disponible para jugar contra nosotros una temporada una temporada en el UCA en Murcia que ha sido histórica por su presencia en la Eurocap por primera vez en su historia jugando competición europea y una Eurocap que ya tiene dueño ayer se disputaba la final entre Valencia y Unicaja Málaga Valencia era favorito por tener el factor cancha sobre todo por entrar en el último cuarto más de 10 puntos arriba sin embargo la Eurocap de esta edición ha sido para el conjunto malagueño Sí está claro que bueno estaba claro que lo ganaba un español pero bueno fue un partido un partido extraño cuando parecía que Valencia lo tenía todo pues Unicaja pudo remontar demostrando una vez más que los partidos son 40 minutos y que no te puedes descuidar descuidar para nada darle la enhorabuena a Unicaja y muchos ánimos a Valencia porque ha hecho una gran Eurocap Y tanto Pedro John Park como el resto de la plantilla ahí vemos a Daniel Clark Anemanja Radovic también está Chumi Martina Spotsius Obi Soko bueno pues todos han disfrutado hoy de una comida en equipo haciendo piña imagino que un poquito arengándose entre todos cogiendo confianza buen ambiente para encarar la recta final de la temporada también estaba el capitán han estado todos Marcos de Lía bueno pues en uno de los centros comerciales de la capital murciana bueno disfrutando de esa comida de convivencia cerrando filas y donde ha predominado el buen ambiente antes de volver a subirse al autobús para viajar hasta la capital de España para medirse al conjunto de Movistar Estudiantes Y terminamos la primera parte con Fútbol Sala con el Pozo Murcia y con esa semana tan atípica los internacionales fuera sin competición pero bueno donde dudas sigue exprimiendo a los suyos sigue apretándole además utilizando a los chavales del filial que corren muchísimo que no paran durante todo el entrenamiento para exigir a los pocos jugadores de la primera plantilla que le quedan a sus órdenes con los internacionales insisto fuera los que están con España además de Marinovic con Croacia porque el cardinal ya volvió de la selección portuguesa debido a esos problemas físicos que no terminaba de superar y dentro de esos jugadores de la primera plantilla que están con el primer equipo está Elías Canterano el año pasado al igual que Fernan este curso daba el salto a la primera plantilla teniendo mucho protagonismo teniendo muchos minutos y siendo por desgracia protagonista en esa final de Copa en ese penalti que privó al Pozo Murcia de sumar su segundo título esta temporada esta mañana hemos tenido la oportunidad de hablar con él y de preguntarle por ese momento y bueno por los días posteriores cómo lo había pasado y cómo se había venido arriba bueno al principio un poco regular pero más que en el club y los compañeros yo mismo por dentro por haber fallado el penalti que sé que por eso no se perdió el partido pero bueno entre los compañeros me han ayudado mucho y ya bastante bien la mejor evidencia de que Elías ha superado ese primer golpe duro en su primera temporada en el primer equipo del Pozo Murcia ha sido la racha goleadora que está atravesando durante las últimas jornadas solo en un partido se ha quedado sin ver portería y precisamente fue en el derbi frente al Plástico Romero Sí menos en Cartagena pero yo creo que más o menos la misma línea que antes de la Copa de España lo que pasa que antes a lo mejor no entraba y ahora sí que ha entrado pero también que los compañeros después de fallar el penalti me ayudaron mucho y eso la confianza pues sube Y tanto Elías como el resto de la plantilla son optimistas de cara a lo que queda las jornadas de la fase regular la final de la Copa del Rey y luego los play-offs los últimos pinchazos tanto de Inter como del Barça bueno pues le han dado más confianza al Pozo para intentar asaltar los dos títulos que quedan este año Pienso que sí se puede alcanzar la segunda y hasta la primera plaza porque el Barça tiene tres partidos difíciles Inter sí es verdad que tiene Conjumilla y Cartagena aunque Cartagena se lo está jugando todo pero yo creo que como quedan nueve puntos y están a cinco y a cuatro que todavía se puede nosotros vamos a ganar nuestros partidos y ya a ver qué hacen ellos pues como nosotros que también hemos pinchado contra Cartagena contra Jaén la liga es muy larga y todos los partidos no se pueden ganar yo pienso que estamos muy parejos los tres y en los play-offs se verá que estamos ya deseando que llegue el 6 de mayo recuperar a los lesionados que tenemos y está todo disponible para ese partido que nos quitemos la espinita un poco de la Copa de España Habla de los lesionados Elías y en ese parte médico siguen apareciendo ya hemos dicho Cardinal también Fabio y los dos que veíamos esta mañana trabajando en el gimnasio Miguelín bueno pues demostrando la potencia que tienen en las piernas con ese ejercicio y luego Andresito trabajando bueno pues un poco el tono muscular ya que todavía no pueden incorporarse al trabajo de grupo los dos siguen ejercitándose en el gimnasio con muchas ganas de volver a entrar en los planes de duda de volver a trabajar con el resto del grupo y poder participar cada fin de semana primero en la fase regular en la final de la Copa y también en los play-offs ahora sí hacemos una pausa y enseguida volvemos con Gonzalo Polei para bueno pues hablar de la temporada del Lorca y lo que le queda por delante porque el otro día recordamos su entrenador Julio Algar prácticamente estaba confiado segurísimo de que iban a terminar primeros del grupo cuarto de la segunda división continuamos en Popular Deportivo Diario y vamos ya a hablar del Lorca del conjunto de Julio Algar y de la recta final de la temporada y lo vamos a hacer con uno de esos jugadores con Gonzalo Polei muy buenas noches lo primero de todo preguntarte cómo estás de la lesión ya la semana pasada entraste en la convocatoria no tuviste la oportunidad de disfrutar de minutos pero imagino que he recuperado y con ganas de volver todos nos acordamos de la imagen de cuando te lesionaste que salías del terreno de juego incluso con lágrimas en los ojos con muchas ganas de que llegue otra vez la oportunidad ¿no? Sí la verdad es que con muchas ganas porque me he lesionado este año dos veces y bueno creo que ha sido las dos veces cuando mejor estaba la primera vuelta con el San Fernando y bueno el otro día pues con el Cartagena un derbi además a lo que no jugábamos pues más coraje todavía ¿no? pero sí que es verdad que bueno que me incluso he acortado algunos plazos y bueno el otro día pues yo quería estar disponible para el míster y nunca nunca se sabe si hace falta o no el otro día bueno como será el partido el míster decide que darle entrada a otros compañeros y nada yo creo que eso quiero estar disponible para el equipo y ya que decida Julio vemos la imagen cuando bueno enseguida sienten el pinchazo detrás porque te llevas la mano además las lágrimas en los ojos son muy evidentes ¿tienes un historial de lesiones amplio o ha sido casualidad esta temporada? muscular esta temporada y el año pasado bueno venía arrastrando un problema en el menisco y bueno aguanté todo lo que pude hasta que la jornada no se fue 32 o por ahí con el Jaén ya tuve que parar y bueno me hice un artroscopio y llegué en pretemporada ya perfecto pero sí que es verdad que este año bueno nunca me había lesionado muscularmente y bueno este año pues he tenido más suerte de tener esas dos lesiones una pena porque como decías seguramente estabas en un momento muy dulce una pena pero bueno por suerte eso ya ha pasado hablando de tu etapa en la olla con el cambio de Paco García al Real Murcia se habló mucho de que podías llegar a vestir la camiseta del conjunto grana no sé si realmente hubo algo o tuviste muy claro desde el primer momento que te quedabas en Lorca bueno yo me ofrecieron renovar también en Lorca pero bueno con todo lo que pasó este año el tema del chino si se unían los dos clubes y eso pues se quedó un poco parado y sí que es verdad que bueno Paco el año pasado cuando firmé la olla apostó por mí y sí que es verdad que bueno que tuvimos contacto el año pasado y bueno quería que bueno que me fuera con él también al Murcia pero bueno hubo ahí también problemas con con Guille creo que se llama o se llamaba el directo deportivo y bueno se retomaron también las negociaciones con el Lorca y bueno ya como el proyecto también tenía ya un poco de más color pues me había cogido un poquito sí pues sí que es verdad que también tanto Paco como Iñaki también me llamaron que contaban conmigo para esta temporada y bueno yo encantado como está siendo un poco la experiencia en el Lorca me refiero tú has jugado en varios equipos de la segunda división B y seguramente el Lorca tiene poco que ver con tus anteriores equipos por su presidente por su dueño por el señor Sugembao también por entrenar en Pinata la Arena luego jugar en Lorca el campo en el que jugáis no poder pisarlo nada más que en los partidos imagino que es una temporada un poco rara sí en los estadeportivos sí que es verdad que es un club que bueno que este es el primer año con el dueño nuevo es gente nueva y sí que es verdad que todavía esto tiene que coger forma sí que es verdad que hasta lo que yo sé lo que yo entiendo creo que tampoco por parte de del concejal estamos teniendo mucho apoyo porque lo que no mi opinión es de jugador lo que no es normal es que nosotros pisemos el campo solo un día del partido de 15 días en 15 días parece que que jugamos de visitante todas las jornadas pero bueno yo nosotros ahí ya tampoco podemos entrar no podemos pensarlo el estadeportivo nosotros nos tenemos que centrar en los partidos la verdad que mejor o peor pero vamos primero a tres puntos el cartagena y yo creo que cualquier equipo firmaría esta es la situación de nosotros quizás pues bueno venimos de tres partidos que no hemos estado bastante bien pero bueno yo creo que todo el mundo lo firmaría y corregir cosas pero primero a tres puntos hablas de esos tres partidos que seguramente no habéis mostrado el mejor juego o la mejor imagen y el otro día haciendo un poquito de daño a los periodistas que no cuesta le preguntaban a tu entrenador a Julio Algar por las dudas que dejaba el equipo y él decía muy confiado de que ibas a acabar primero sí o sí del grupo cuarto o sea que el liderato era cosa vuestra sí o sí sí bueno la verdad que el míster es muy optimista y sí que es verdad que él desde el principio nos dijo que que si hacíamos las cosas bien y y y estábamos como lo estábamos haciendo hasta estos últimos partidos que quizás pues hemos estado mejor hemos estado peor pero bueno la verdad que él nos ha mostrado siempre su confianza y y bueno nosotros estamos creyendo también en él y nosotros creemos también que que haciendo las cosas bien vamos a quedar primero ¿Es una manera de quitar o de meter presión? Yo creo que es de quitar ¿no? porque nosotros las cosas las tomamos normalmente ¿no? cosas normales y ya está y sí que es verdad que cuando cogió el míster el equipo íbamos el 15 o por ahí y bueno ahora vamos primero a tres puntos del Cartagena así que algo estamos haciendo bien ¿Por qué le falta o qué le falta al equipo? ¿Por qué tantas dudas en un proyecto que como tú has dicho va líder quitando los últimos partidos encadenando un montón de jornadas consecutivas ganando cuando el equipo perdió frente al Cartagena que parecía que os ibais a venir abajo y otra vez encadenáis una racha importante y el equipo por números sigue primero sí bueno y también el día del Córdoba que nos mete cuatro y parece que cuando perdéis o 0-3 o 0-4 nosotros no tenemos punto medio pero sí que es verdad que bueno el equipo cuando hemos perdido ha respondido de la mejor manera y creo que eso también da lavar para los compañeros y para el equipo yo creo que el peor partido de la temporada fue contra el Cartagena cuando más nos jugábamos ellos nos alcanzaron pero sí que es verdad que el equipo se repone y creo que hasta ahí llevamos 12 de 12 partidos 10 victorias y perdimos con el Cartagena y poco más o sea que creo que como te he dicho antes algo estamos haciendo bien y creo que es la línea a seguir de la presión siempre se habla de la presión que está teniendo el Lorca esta temporada por el presupuesto por los nombres esa presión os llega a vosotros eso lo palpáis en el día a día en el entorno en la prensa bueno sí que es verdad que que al principio de temporada en ese sentido se habló mucho que si el presupuesto que tenía el Lorca que creo que algunas cosas no es verdad pero bueno sí que es verdad que al principio se notó que el equipo pues salió un poco atenazado incluso con la roda íbamos 2-0 nos empataron dos de al final pudimos ganar pasó en las primeras jornadas con Iñaki Alonso ponen 2-0 se empataban a dos alguna vez se le dio la vuelta al partido o sea fueron 4-5 jornadas muy raras sí que es verdad que incluso con el Mérida también nos pusimos 0-2 y nos empataran a dos no sé el equipo como que mentalmente estaba un poco agotado de eso que pasó al principio pero sí que es verdad que Julio le quitó un poco de importancia al asunto que en realidad somos jugadores de segunda vez todos salvo a lo mejor con Chumbica final de segunda Cristian que bueno que también viene pero los demás somos todos de segunda vez o sea que tampoco tampoco venimos aquí de jugar a la Champions o sea que nosotros ya te digo como he dicho antes con humildad haciendo las cosas bien cada día pensando en cada domingo que quizás eso también lo estamos notando que con eso de que seis finales siete finales no son seis finales en verdad es una final y bueno y ya se verá la semana que viene Se habla mucho de números jornada tras jornada día después de cada entrenamiento en cada rueda de prensa se le pregunta o se os pregunta a los jugadores por los números ¿tenéis números dentro del vestuario? Es decir oye si hacemos esto prácticamente lo tenemos conseguido el liderato Bueno se suele decir que los partidos de casa pero fíjate decimos los partidos de casa y ahora es cuando estamos fallando más en casa o sea que nosotros ya te digo creo que si pensamos en seis finales y eso nos equivocamos entonces creo que ahora vamos a la línea un campo muy difícil que siempre ha sido muy difícil y además ellos vienen de cosechar una derrota dura entonces incluso nos van a estar hasta con más ganas así que nosotros tenemos que pensar en el domingo y bueno y llegar al último partido de liga con distancia sobre el Cartagena para quedar primero que es lo que nos importa antes de hablar del próximo partido otro problema otro hándicap que estáis encontrando tú lo has vivido en tus propiedades de carne son las lesiones ahora con Manu en bus también con Noguera que se ha roto Molo también son jugadores muy importantes y que van a tardar en volver sí en ese sentido estamos teniendo mala suerte además lesiones un poco extrañas Molo lo del ojo que el año pasado tuvo problemas también en Lleida bueno Manu en la entrada esa es el posible penalti contra el Extremadura se hace daño y Noguera bueno una acción fortuita como el martes se cae va a apoyar más la mano y bueno y se lesiona pero sí que es verdad que esta plantilla se ha caracterizado siempre por la plantilla tan amplia que tenemos muchas veces le hemos hablado y hemos dicho yo creo que hacemos dos equipos y los dos equipos quedan entre los seis primeros casi seguro por nombre seguro porque sí que es verdad que cada jugador que ha salido cuando ha hecho falta lo ha hecho bastante bien y nada nosotros creo que eso es muy importante para un equipo que quiere estar arriba y que quiere quedar primero y nada cuando haya lesiones pues el que salga lo haga bien y ya está hablabas antes cuando hablamos de la presión de cómo gestionar de que al final casi todos seréis jugadores de segunda vez menos Chumbi ¿qué es Chumbi? ¿qué significa Chumbi dentro del vestuario dentro del Lorca? de este Lorca bueno Chumbi la verdad que es un tío que es súper humilde en el vestuario y los entrenamientos es muy trabajador y que no es porque venga de segunda y porque lleve 15 o 16 goles nosotros lo tratamos como uno más pero sí que es verdad que bueno a nosotros nos da la vida un delantero pero ya no Chumbi sino Manu incluso Jaime ahora en segunda vez un delantero que tenga media ocasión y te haga un gol yo creo que a nosotros nos da mucho entonces nosotros lo valoramos pero sí que es verdad que Chumbi también le hace falta de los demás compañeros si no juega solo de momento no juega solo no le vale a Chumbi para ganar los partidos ¿cómo vivisteis en el vestuario la polémica que hubo con Chumbi en el mercado invernal ese tuit que puso donde no me quieren o no sé fue su novia donde no te quieren no tienes por qué estar que luego se ha zanjado ha quedado un poco en el olvido pero ¿qué hubo de todo eso? Bueno la suerte que tuvo el vestuario en ese sentido fue que justo nos fuimos en el parón de Navidad y bueno yo me enteré pero tampoco es lo mismo vivirlo a lo mejor en el vestuario día a día y bueno pero bueno Chumbi creo que en ese sentido bueno el partido elegido sale mosqueado porque lo cambia porque es un tío que es normal que siempre quiere jugar es muy competitivo y bueno pero pero ahí no pasa más tampoco o sea nosotros tampoco le dimos no le dimos mucha importancia incluso él después nos dijo que un poco que se habían malinterpretado las palabras y que sí que es verdad que en un momento de calentón pues se había equivocado pero bueno que tampoco le dimos más importancia de la que sea ¿en el vestuario os molesta que en algunos momentos de la temporada se dijera que las alineaciones o que el equipo lo dirigía a su guesbao? ¿saltándose incluso la figura de Julio Algar? No yo creo que no porque el equipo en ningún momento ha creído eso y sí que es verdad que siempre se ha hablado de que bueno de que él ponía la alineación y que se metían los entrenamientos y el vestuario y el vestuario y bueno él lo que nos da es una charla los lunes porque le gusta comentar comentar el partido sí claro seleccionador futbolista le gusta comentar el partido y nada él habla con nosotros le gusta interactuar está allí con nosotros y nada muy bien tal esto con Chumbi le dice sus cosas y bueno pero nosotros ya te digo nosotros desde el principio sabíamos que Julio aquí venía a cambiar la situación que estaba una situación jodida la verdad y ya te digo el vestuario no piensa eso ni mucho menos hablando de la próxima jornada un rival os comentaba antes complicado en el partido de ida iba a ir ganando 2-0 se empatan a 2 y en el 90 o en el descuento conseguís llevaros los 3 puntos un equipo que está peleando por salir de la zona de abajo se habla también mucho ahora del calendario y si hay momentos más duros o momentos más asequibles a día de hoy en el momento en el que estamos no te puedes fiar de nadie no, no, para nada ahora vamos a la línea y se está jugando el descenso o sea que después el recre también y bueno ya el otro día al Cartagena le cuesta ganarle a Jaén que supuestamente bueno es un equipo que va a desaparecer que va a descender que no sé qué nada en segunda vez son mentiras en segunda vez cuando fui más aluqueño que iba a último nos costó la vida ganar el día de la roda que iba a último para remontar no veo la que liamos también o sea que en segunda vez eso no en segunda vez ganar un partido muy complicado e incluso en casa afuera o sea ya te digo que no nosotros nosotros tenemos que ir partido a partido y ningún rival es débil ¿tenía la sensación en el vestuario de que habéis desaprovechado una muy buena oportunidad en estas tres jornadas con los pichazos del Cartagena de haber dejado la primera posición si no vista casi vista para la sentencia? sí bueno pero también si lo piensa el campo del Villanovense por ejemplo campo difícil rival directo equipo que está arriba o sea nosotros no queremos permitirlo pero se puede permitir dentro de lo que cabe dice bueno pues además yo no fui pero sí que es verdad que lo que hablamos fueron tres fallos puntuales no es que tampoco hiciéramos un partido muy malo que la gente ve 3-0 guau vaya baño que le ha dado el Villanovense entonces tampoco es así pero sí que es verdad que hablando con los compañeros parece que el fútbol nunca te deja eso de separarte siempre es como hasta el final si te falta ese escalón siempre tropiezas en ese último escalón sí sí además bueno esa jornada creo que jugó el Cartagena antes con el Marbella ¿no? creo que sí perdió ya no sale igual nosotros por ejemplo cuando cogió Julio el equipo que íbamos el 14 o el 15 teníamos la necesidad de ganar todos los partidos para recortar jugaba sin red y sí que es verdad que ahí nos vino bien y entonces esos partidos quizás a veces quieran o no el futbolista sale un poco más relajado pero bueno es lo que hablamos antes parece que el fútbol no te deja nunca separarte 10 puntos y yo conozco un poco de equipo en segunda vez que haya quedado primero a 10 puntos el segundo o sea que bueno por último para terminar cambiamos los papeles te dejo que seas un poco crítico con nosotros me consta que nos ves los domingos por la noche a las 10 di lo que quieras di que podemos mejorar nosotros que tal siempre estoy yo preguntando que se puede mejorar que puedo mejorar empezando por la figura de Joaquín Martínez bueno yo a Joaquín le meto mucha caña todos los días ahí en finata pero no la verdad que me gusta veros porque hacéis un programa entretenido y en pocos sitios se habla de la segunda B como lo hacéis vosotros le prestáis tanto tiempo pero sí que es verdad que bueno yo le prestaría un poquito más de tiempo al Lorca aquí cada uno lo suyo no vale 20 minutos al Murcia y 6 al Lorca pero nada todo el mundo está igual o sea que aquí la gente siempre quiere siempre dedicamos poco tiempo a lo suyo y mucho a lo demás nada hombre la verdad que me encanta el programa lo veo casi todos los domingos que puedo y si no después me lo pongo en el iPad y lo veo y nada sobre todo para eso para meterle caña a Joaquín después en la semana pues nada Gonzalo muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada que es poco pero importante a ustedes bueno pues aquí lo dejamos mañana vuelven los deportes con Fernando Carreño y con Felipe Meseguer con toda la previa del fin de semana a partir de las 9 de la noche adiós